Listo. Listo, ya. Entonces comenzamos a grabar. Bueno, hoy es martes 16 de agosto del año 2022. ¿Cómo llama tu papá? El de crianza, el odio. El, ¿cómo se llama? El donador, nunca supe. El espermatozoide, no. Esa cosa. No, me enteré hace poco, pero no me afecta. Bueno, ¿y tu mamá cómo llama? Lorenza. Ellos son fallecidos. Lorenza. Ya, ¿cómo es que unos padres ponen a un niño así con ese nombre? El odio. Sí, fíjese que sí, yo nunca reparé en eso hasta que mi hijo me dijo, porque él era muy, muy, muy estricto con nosotros. Y yo le platicaba cómo era con nosotros y me dijo, mira mamá, hasta el nombre tenía el odio. Él nunca hablaba, nunca hablaba. Si es que con ese nombre, ¿qué ánimo se iba a tener de hablar? O sea, no, no, no. Ahí en la que mantenía la casa y nos sacó adelante fue nuestra madre. Por eso murió muy joven. Murió de tanto trabajar. Bueno, ¿tú vives con quién? Vivo con dos de mis hijos. ¿Cómo le llaman? Aldo y Menú, Emanuel. Aldo y Manuel. Tengo otro, el mayor, pero él ya vive aparte, ya tiene su propio hogar. ¿Cómo le llama? Alan. Es el mayor, Alan. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ansiedad. Listo, ¿qué más? Inseguridad. Lo principal de la llamada, de la cita. Cirugía psicológica, banda gástrica. Vámonos, con todo. Listo. Miedo a manejar. Conducir. Sí conduzco y todo, pero ya en ciudades grandes me pongo muy nerviosa. Listo. Y hay algo más, señor Aurelio, que hasta me da pena decirlo. Yo creo que por eso, no, no, no sé. Yo me divorcié hace, ya van a ser casi 10 años. Y sigo sola. Me dediqué a ser madre, profesional, trabajar, darles carrera, qué sé yo. Pero no, 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 no he hecho mi vida, pero lo principal es que yo no puedo tener orgasmos por penetración. ¿Y qué trabajas? Soy, ¿cómo se llama? Soy maestra, docente, sí. Y amo mi trabajo. Lo amo tanto que no me importaría trabajar, no me importa trabajar horas extras. Para mí eso no cuenta. ¿Y es con niños o con jóvenes? Con jóvenes, por eso me interesa más, porque son jóvenes. Muchos de ellos están, pues viven sin supervisión. Nadie les enseña lo que es el amor, el respeto. Muchas cositas en la vida. Las niñas, los niños, hay muchas cosas que nadie se los enseña en casa. Y siempre están solitos, se están criando solos. Aquí el mundo es muy rápido. Y por eso amo mi trabajo, porque estoy ahí para ellos. Tienen entre 16 y 19. 15, 16, 17, 18, 19. He llegado a tener hasta 22, pero son los niños que tienen discapacidad. Pero por esa área estoy muy bien. Tengo un segundo trabajo, también, que me gustaría dejarlo. Porque ese trabajo es un tiempo, no son muchas horas a la semana, pero me estresa mucho más que mi trabajo regular en la preparatoria. ¿Y ahora qué es? Es trabajando con las personas migrantes, con las familias. Pero a veces, le voy a ser honesta, a veces hay que ir a darles clases a los hoteles, o donde están hospedados, o darles cositas. Pero están borrachos, son groseros. Y ya no quiero eso. Ayudar a las familias cuando tienen niños pequeños, y eso sí, me gusta mucho. Pero ya cuando tengo que ir a dar clases, buscarlos, y están borrachos, y faltas de respeto, yo siento que mi tiempo con ellos ya pasó. Porque será que los latinoamericanos, muchos no nos valoramos. Lo que tú dices es el licor, no hacer nada, no prepararse. Y hablo con ellos y les digo, muchachos, por muchas puertas que les cierren, se van a abrir muchas. Por muchos no, hay muchos sí en el futuro, pero tienen que buscarlo ustedes. Ay, maestrita, véngase acá, estamos tomando. No, y eso, y siento que ya me cansé en esa área. Estoy cansada en esa área. No tienen cómo prosperar. No, trabajan mucho, ganan muy bien en el campo, cosechando y todo, pero se lo gastan el fin de semana, en cerveza, en mujeres, en lo que sea. Y ya no, ya, ya me cansé. Tengo años en eso, yo creo que serán como unos nueve años, más o menos. Esas pequeñas horas me estresan demasiado. Y yo pienso que es lo que me hace ganar peso. Bueno, ¿y por qué te divorciaste? ¿De quién te divorciaste? Me divorcié de Henry. Por infidelidad y, bueno, desacuerdos, qué sé yo. Él quería vivir su vida loca y simplemente lo dejé vivirla. Pero con él no tengo problema. Nos llevamos muy bien, nos cuidamos mutuamente, pero ya otras cosas ya no. Siempre estamos atentos a los hijos y todo, pero él es muy bueno. Es muy buen padre, pero siempre le he dicho, eres el mejor padre del mundo, pero no buen marido. Pero no importa, es tu aprendizaje en la vida y yo lo acepto. No hay problema con eso. Si eso te hace feliz, dale. Y así. Pero sí, nos llevamos muy bien. Bueno, ¿y qué le pasa a una joven bonita, profesional? Bueno, y también ahorita estoy haciendo la, 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 ay, ¿cómo se llama en, 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 ay, ¿cómo se llama eso? Lo que es antes del doctorado. Aquí es una especialidad. Se llama Specialist Degree. Estoy en la universidad también. Entonces, ¿por qué una joven bonita, inteligente, no ha organizado otra vez su vida? ¿Qué pasa? No, no lo sé. Si le faltan 47 años, ¿qué va a ser en los 47 que le faltan? Es verdad. No, y lo peor, voy a ser abuela en enero. En enero mi hijo... ¿Cómo que lo peor? ¿Cómo que lo peor? Lo mejor. Bueno, sí, lo mejor, lo mejor. La palabra es muy importante, la palabra es muy importante. Es cierto, usted tiene toda la razón. Y estoy muy feliz. Mi hijo va a tener una nietecita en enero, y en febrero mi hijo mayor va a tener un niño. Entonces, yo estoy encantada. Pero ya se están yendo. Ya casi nada más es mi hijo el mediano aquí en casa conmigo. Entonces, ellos se van y ¿qué vamos a hacer con esta mexicana bonita, profesional, inteligente? Pues no sé, por eso estamos aquí. Pues antes de irme. Quiero cuidarme más. Aprendí que el dinero no lo es todo, don Aurelio. Yo tengo mucho amor para dar y se lo estoy dando a las personas. Pero me estoy olvidando de mí. Tengo que hacer algo en esa parte. Y por eso fue para mí muy importante hacer esta cita con usted. Otra cosa es que me han pasado muchas cosas muy extrañas. Estamos hablando del lado espiritual. Sí. Se me han aparecido seres. Seres de luz. Listo. Entonces, eso y algo que siempre me ha tenido muy pensativa fue que de pequeña, yo estaba muy pequeña, andaba con mi madre cosechando café. Y de repente lo último que recuerdo es que yo estaba recogiendo hojas de un árbol. Cuando desperté, estaba en casa de una señora y me estaban en una cuna. Fíjese, en una cuna, yo recuerdo. Y me estaban echando alcohol en la cara. Me habían encontrado tirada a un lado de un sótano. Y me gustaría saber, por medio de la regresión, qué fue lo que sucedió. Porque sé que algo sucedió, pero no, no sé qué fue. Tengo 43 años y ese pensamiento lo he traído toda la vida. Chiquita, pequeña, me encontraron al lado del sótano. Me pude haber caído. Y bueno, pues me gustaría saber de esos seres que se me han aparecido. Sin más ni más. O me han llevado, porque me han llevado. Aquí en mi cama, de repente cierro los ojos y ¡pum! Eso sí me tiene también muy pensativa. Listo. Entonces, empecemos. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Ay, mi madre. Creo que fue la única. Lorenza. Ah, y si podemos, también un consejo de mi maestro espiritual. Y creo que de ella saldría de dónde son esos seres que se me han aparecido. Bueno. Vamos a hacer un corte en la película. Una pausa para tomar café del que cosechaste con tu mamá. Ay, no. Fíjese, mi padre tenía un cafetal y un naranjal. Nos trabajaba mucho y nunca nos dejaba vender nada, nada, ni medio kilo para comprarnos algo. Así era. Bueno, hagamos pausa aquí en la película. Bueno, cierra los ojos. Cierro los ojos. Y... Espero que yo la vea porque ya no veo sino pelo y almohada. ¿Pelo y almohada? ¿Cómo me pongo? ¿Así? Así ya la veo por lo menos. Vamos a comenzar... Con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niña o joven, triste o con miedo. Uno. Dos. Piensa en ese momento y me lo dices. Tres. ¿Con quién estabas? ¿Era de día o de noche? ¿Era de noche? ¿Era de noche? Acostada, poniendo el vestido de mi madre a un lado de la cama, pensando que era ella. Pero era solo su vestido. Pues vamos a hablar con tu mamá y preguntarle si ella estaba ahí. Porque lo que tú dices es cierto, eso era el vestido. Pero tu mamá es espíritu y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? Ahora si te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Así es como tu mamá te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo estaba. Que está bien. Estoy bien. Lorenza, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Es muy linda. Pues dígaselo. A su hija le va a gustar escucharlo. ¿Y es inteligente o tonta? Mucho. Muy inteligente. Pues dígaselo también, Lorenza. Ahora va la otra pregunta. Cuando tu hija puso esa tela, ese vestido ahí en la cama, ¿espiritualmente tú estabas con ella? Sí. Dígaselo. ¿Le quieres enviar cinco abrazos bien apapachosos, cariñosos, de oso a tu hija? Sí. Envíale cinco abrazos espirituales bien cariñosos. Mientras tú la abrazas, yo tomo café. Sí. Lorenza, tú hiciste a tu hija célula por célula. La armaste. La viste nacer, crecer. Tu hija tenía ansiedad. ¿Qué estaba causando eso? Mi ausencia. Entonces vamos a retirársela. Muéstrale que tú no has estado ausente. Simplemente cambiaste de dimensión. Entonces, cámbiale esa ansiedad por una ansiedad dimensional. Y solucionaba el inconveniente. ¿Se la retiras toda o le hagas un poquito para que haga un llavero de recuerdo? Toda. Toda, toda. ¿Qué cuento de llaverito te recuerdo, Lorenza? Retírale toda la ansiedad a tu hija. Toda. Y donde estaba la ansiedad, colócale algo bonito. Algo feliz. Algo positivo. Le puedes poner un paisaje verde. O una noche oscura llena de estrellas con un arco iris luminoso de colores bien bonito. O una muñeca grande imaginaria. Un bosque verde. Ah, ese bosque queda muy bonito. Entonces colócale ese bosque verde donde antes estaba la ansiedad. Bien bonito. Bien bonito. ¿Cómo te parecen tus tres nietos, Lorenza? Muy guapos. Pues dígale eso a su hija para que saque pecho. Aurelio, ¿y si saca más pecho y mi hija entonces tiene que cambiar el sostén? Pues que lo cambie. ¿Qué problema hay? No, que se siente orgullosa que saque pecho. ¿Ya le retiraste toda la inseguridad? Sí. Bien. Tu hija quiere que le hagan hoy una cirugía de banda gástrica. Tú estás en el plano espiritual. Si la luz autoriza, tú puedes llevar tu hija a un quirófano espiritual, donde cirujanos espirituales le hagan la cirugía que ella quiere. Pide permiso a la luz y la llevas. En la luz hay muy buenos cirujanos gástricos. ¿Autorizaron, Lorenza? Sí. Entonces, Hilaria, vete con tu mamá allí donde van a hacer tu cirugía. Y todo lo que esté sucediendo, repítelo para que quede grabado. Todo el proceso. Obsérvalo como desde arriba. Mientras le hacen cirugía a tu cuerpo físico. Es un cuarto blanco. Con paredes de metal. Pero yo ya he estado aquí. Y también en esta camilla, también. Ya he venido antes. Son las mismas enfermeras. Sí. Son dos chicas muy bonitas. Pelo largo, ondulado. Trae batas blancas. Son las enfermeras. Son las mismas. El médico es el mismo. Bata blanca. Pelo castaño. Larguito. Muy guapo. Sí. Ellos me atendieron. Hace... casi dos años. Me dicen que me acueste. Que me relaje. Continúa escribiendo todo lo que está sucediendo. La chica me acaricia el pelo. Me dice que me voltee para un lado. Que esté tranquila. Algo me está naciendo en la barriga. Pero no puedo ver. Pero son las mismas chicas y el mismo médico. El cuarto es frío. Las paredes de metal. Blancas, blancas. Tienen todo un equipo médico. Hay una lámpara muy grande. Es que no puedo ver que me están haciendo. Tú eres espíritu y te puedes desdoblar. Te puedes disociar del cuerpo. Y observar el procedimiento desde arriba. Están cortando. Están cortando. Están cortando. algo en una charola se ve que es rojo ¿puedes escuchar que están hablando? no, pero están muy contentos son muy cariñosos ¿y te aplicaron anestesia o estás sintiendo algo? no, no siento nada muy bien sigue escribiendo todo lo que hacen y todo lo que sacan sacaron algo, algo, lo pusieron en una charola solo me dicen que van a quedar tres puntitos muy bien me preguntan que si que si ya no le tengo miedo al agua ¿y es que le tenías miedo al agua? si, yo no sé nadar pues aprovecha para que te quiten ese miedo de una vez porque usted es mamífero y todos los mamíferos nadan usted tira un gato al agua así sea un bebecito y sale nadando tira un perro, sale nadando tira un caballo, sale nadando tira una vaca, sale nadando un hipopótamo, sale nadando todos los mamíferos nadan porque todos los mamíferos se gestaron en un ambiente de agua y usted también usted estuvo en una piscina cuando era bebecita muy pequeñita usted nadaba simplemente recuerde eso usted lo tiene ahí en sus genes hasta una serpiente usted la tira al agua y sale nadando y dígame la verdad un cerdo cuando ha recibido clases de natación nunca usted lo tira al agua y sale nadando una vaca me dicen que que puros líquidos que las primeras semanas tomé puros líquidos eso todo líquido exacto seis semanas seis semanas imagina todo lo que tú nadaste que por seis semanas todo líquido ah, te están mandando es ya la receta para lo que sigue aquí en adelante sí ah, muy bien licuados muy bien licuados todo licuados muy bien proteína proteína entonces graba lo que te estén diciendo licuados proteína brócoli mucho brócoli brócoli vegetales pero que poco a poco muy bien agua tengo que tomar mucha agua después de las dos de la tarde porque en la mañana se me va a ser difícil ir a hacer pipí por las clases entonces que tome mucha agua después de las dos de la tarde muy bien antes de terminar mi última clase con los niños qué buen trabajo con los niños que siga ahí muy bien que estaré bien muy bien me muestran me muestran una imagen mía caminando en la en mi trabajo en la high school con tacones y delgada sí voy por el pasillo que estaré bien muy bien tenías miedo a conducir aprovechad una vez para que te lo retiren dicen que es producto de mi ansiedad de la ansiedad que antes tenías sí entonces ya no lo necesitas porque ya te retiraron esa ansiedad para que quiere guardar ese miedo y además es un miedo viejo porque si fuera un miedo nuevo dice bueno pues guárdelo es un miedo nuevo pero no nosotros sabemos que es viejo si el día de mañana usted quiere un miedo iba a conducir lo consigue nuevo para estrenar pero viejo todas las retiras sí todo completo total fuera punto siguiente aprovechando que estás ahí con el médico y con tu mamá y las enfermeras no podía tener orgasmos por penetración a mi madre le da risa me dice yo tampoco y aún así tuvo ocho hijos nueve sí le da risa yo tampoco imagínese entonces qué tal que hubiera tenido orgasmos cuántos muchachitos serían hoy punto siguiente cosas extrañas del lado espiritual se me han aparecido seres pregúntales de dónde venían quiénes eran de las pleiades qué te venían a decir prepararme muy bien de pequeña cuando estaba cosechando café con mi mamá y tomando unas hojas cogiendo unas hojas de un árbol como que perdí el conocimiento y desperté en una cuna estaba al lado del sótano pregúntales qué fue lo que sucedió te llevamos te llevamos a a un planeta y te gustó te gustó mucho estaba muy sin supervisión había peligro y te vimos te vimos ahí estaba cerca del sótano y llegó uno de ellos es un ser alto muy alto lleno de luz me dio los brazos y yo chiquita se los di me cargó y me llevó salto blanco pelo rubio hasta los hombros trae un traje pegado al cuerpo muy ceñido al cuerpo trae un cinturón un cinturón el color el color más oscuro me carga me carga en sus brazos me llevo por un ratito pero vemos de afuera un planeta lleno de luz y todo es como color dorado y color rosa rosado está muy bonito pero solo lo vemos como por fuera como que poquito pero no 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 ponemos pies en la tierra ni nada de eso solo me lo muestra que a la hora indicada me regresó para que me viera mi madre pero es súper alto muy muy alto enoc genoc algo así se llama genoc genoc se llama genoc con x x e n o c creo que es c genoc si de las playades le pregunto que en donde es eso que es eso me dice que que algún día sabré o que ya sabré no ya te enterarás si que me vio cerca del sótano y por eso vino dice que siempre me miran que no tenga miedo que vine a dar que vine a trabajar pero que aún no es mi tiempo porque me tengo que preparar que yo lo sé que me acuerde de esos sueños cuando siempre soñaba y todo sucedía que la prueba fue cuando soñé el sepelio de mi tío que murió a los dos meses y por medio de una carta le describí el funeral a mi madre pero que yo no sabía que era no sabíamos que era el funeral de mi tío sí una carta que tardó un mes y medio en llegarle a mi madre que yo lo sé pero no me lo creo o no lo acepto pero que vine a trabajar a dar y a orientar a orientar a orientar ahora que ya lo sabes te sientes bien sí ¿qué más le quieres preguntar a tu madre? nada me dice que no la juzgue que ella también fue humana que ella también vino a aprender que no fue perfecta que le dolía que mis hermanas y yo cometiéramos los mismos errores pero que así es la vida que hay que aprender que los errores son aprendizajes no son errores es la vida que los errores son плюсos las es la vida así es no más se cuando här aparece. Es alto, muy, muy alto. Rubio. Pelo a los hombros y un traje azul. Azul, azul ceñido al cuerpo. Pero como siempre, solo me mira. Nunca abre la boca. No sé por qué no me habla. Pero pregúntale. Y si no abre la boca, te responde con telepatía. Pregúntale que si es uno de tus maestros. Me dice que sí. Pues ahí lo tienes. Pregúntale lo que querías. Dice que sí me habla, pero que yo no lo escucho. Oh, que a veces él me habla, pero que yo pienso que soy yo, que son mis pensamientos. Y que yo, que necesito aprender a distinguir cuando él me habla y cuando es mi mente. Que la mente es como siempre lo he dicho. La loca de la casa. Pero que debo de aprender a manejar la mente. Que nosotros debemos de aprender a manejar la mente. Y a regir la mente. Y que no la dejemos que la mente nos rija a nosotros. Que si el hombre deja que la mente lo rija a uno, uno queda incompleto. Que la sabiduría viene de la calma. Y la calma viene de la quietud. ¿Le querías preguntar algo más? Dice que no me... que no me dé ansiedad del futuro, que el futuro viene. Pero viene con misiones chiquitas, trabajo, pero que tenga calma. Que tenga calma. Me dice que para qué pregunto, si yo ya lo sé. Que deje de dudar. Oh, me está diciendo de la muchacha. Me dice que eran ellos observándome. La veo otra vez a la muchacha. Una muchacha te dice que le cuente que porque usted es muy curioso. Un día antes de mi cumpleaños, este año, estaba en el parque y yo sentí con una amiga, una amistad, sentí que alguien nos estaba mirando. Y sentía, sentía la mirada y cuando volteé de repente, había una muchacha mirándonos, muy atenta a la plática. Tenía pantalón gris de ejercicio, camiseta azul, pelo largo, otra vez a los hombros, pero lacio, muy bonita. Y la vi y se desapareció. Me dice que eran ellos. La muchacha me miró, se sonrió y se fue. Él dice, somos nosotros que siempre hemos estado ahí. Siempre estamos aquí. Que deje de dudar. Que no dude, que no dude de que vi a Recho. Mi compañera, la maestra. Sí, Recho se suicidó hace poco. Y yo la vi. La vi en el pasillo. Pero Recho no había ido a trabajar. Dice que fuera Recho. Que se fue a despedir. No sabía en dónde, no, no. No sabía que se había muerto. Pero que no dude. Que sí la vi. Que yo dudo mucho. Dudo mucho. Y que por eso siempre me quedo callada. Que no le cuento nada a nadie porque... Porque no quiero que la gente crea que... Que estoy loca. Porque mis compañeros no lo entienden. Que no dude. Que era Recho. Era el espíritu de Recho. Que ya no dude. Que mi ansiedad... Me provoca tantas cosas. Y todo, todo, y todo. Que pare con eso. Me muestra una mesa larga. Larga, larga. En un salón lleno de luz. Hay muchas personas sentadas ahí. Son seres de luz en esa mesa. Me dice que... Que son los... Los que... Los ancianos del concordio. No sé qué es concordio. Consejo. No, dijo concordio. Ah, las ventanas. Las ventanas de ese salón... Son de... Muchos cuadritos. Son de cristal, pero son muchos, muchos cuadritos. Son como ventanas grandes... En forma de arco. Sí, son enormes. Enormes. Todos están sentados. Pero yo estoy al frente. Al frente de la... De la mesa. Y todos me miran. Pero como que soy yo... Y no soy yo. Depende por donde lo mires. Si lo miras por el espíritu es una cosa. Si lo miras por ese... Estuche de huesos. Ese cascadón provisional. Eres otra cosa. Eres diferente. Sí. Soy yo, pero... Soy diferente. Imagínate que ese costal de huesos... Lo envolvemos después en ropajes, en telas. Le ponemos disquejoyas. Pero todo eso es... Comida para futuros gusanos. Todo eso es putrefactible. Eso es temporal, ocasionar. No entiendo. Tengo una corona chiquita. Muy delgadita en la cabeza. Recuerda que en la cabeza está el chakra número siete. No sé. Es una... Una corona. Esa corona puede ser una manera... Un anillo metálico para enfocar esa energía del chakra siete. Es metálico. Es una corona de oro delgadita. Pero soy muy blanca. Mis facciones son casi iguales... A las de ahorita, pero... Más blanca. Tengo las manos largas, largas. Uy, unos dedos largos, largos. Sí. Estoy viendo mis brazos. Pero son muy delicados. Me dice que... Me dice uno que está sentado al lado mío. Je. No te quejes. Ese cuerpo lo escogiste tú. Exacto. Estoy de acuerdo con él. Lo escogiste para una misión terrícola. Algo ibas a aprender con ese cuerpo, con ese estuche de huesos. Sí, le dio risa. No te quejes. Que ese cuerpo lo escogiste tú. Yo estoy de acuerdo con él. Pero yo no entiendo. No entiendo por qué yo estoy sentada al frente de esa mesa. Al final de la mesa hay otro hombre sentado al frente. Pero no lo veo bien. No le veo la cara. Pero hay cuantas personas. No sé. Hay muchas. Como que los veo, pero no los veo. Sé que están ahí sentados. Los veo todos sentados. Pero no distingo sus facciones. ¿Para qué cuerpos físicos? Lo que estás buscando con las facciones es estructura física. ¿Para qué? Pero no es aquí. No es aquí. Sí, ya me di cuenta hace rato que no es aquí. Usted fue la última en darse cuenta. Bueno, ya que te diste cuenta que tú vienes de Ará. ¿Qué consejo le vas a dar ahora? A Hilaria. En ese cuerpo, en la estructura que tiene temporal. Que no dude. Que acepte. Pues impóngaselo. Usted no es el espíritu. No, no. Estamos refiriendo a un costal con huesos. Y usted es el espíritu. Impóngaselo. Grábelos en esas neuronas. Que estaré bien. Pero que hay que cuidar el cuerpo que tenemos. Porque por ahorita es la casa del alma, del espíritu. Listo. Afortunadamente, Hilaria escogió un cuerpo bonito. Inteligente. Que ella lo quería tener como Barbie. O como una botella de Coca-Cola. No, no, no. Dele gusto, aunque sea por un momento. Hagamos el simulacro. Póngale lo que ella dijo. Una botella de Coca-Cola como cuerpo. Pero sigamos de la corriente. Ella lo dijo. Hagamos el simulacro. Por un momento, póngale ese cuerpo como botella de Coca-Cola. No, me llegó una imagen de botero. No, así ya no. Entonces, le quitas esa idea que tenía de tener botella de Coca-Cola. Sí, ya no, ya no, ya no. Quita. Oh, oh. Que es muy juguetona. Eso sí, déjeselo. Hilaria. Hilaria significa hilarious. Que quiere decir la risa. Listo, eh. La risa. Eso sí, déjeselo. No se lo quite. Sí. Tu nombre es risa. Entonces, póngale más. Póngale risa y sonrisa. Entonces, ¿sabes qué quiere decir sonrisa? La risa luminosa, la risa del sol. Sonrisa. Risa luminosa. Risa solar. Que entienda. Que no me sienta mal. Que entienda que cuando llego a un lugar, cuando tú llegas a un lugar, todos te miran. Pero no, no te están juzgando. Listo. Te miran a ti. Entonces, graba eso en la mente y en el corazón y retírale ese pelo de la cara para yo poderla mirar bien. Retírale ese pelo que le está tapando la boca, el mentón. Porque te miran a ti, inteligente y segura. Listo. Irradias. Irradias. Listo. Cuando llegas. Listo. Entonces, pasa la mano. Por eso te miran. Pasa la mano y retírale ese pelo de una vez a esa que yo estoy viendo en este momento. Que ese pelo le está cubriendo el mentón, la boca. Pasa la mano de ese cuerpo físico y retírale eso. Habla a un lado. Que porque, sí, que porque a mí no me gusta, no me gusta que cuando llego me miren. A mí entre menos me miren, mejor. Pero que no, no te están viendo a ti. Eso es. Entiéndelo. Miran lo que proyectas. Tú proyectas luz, paz, alegría. Exacto. Muy bien. Y tú no lo ves. No lo veía, porque eso cambia a partir de hoy. Hilaria, ¿ya lo entendiste? Sí. Sí, sí, sí. Tú retiras el pelo que te estaba cubriendo el mentón, la boca. Pasa tu mano y retíralo. Hazlo a un lado. Sube tu mano izquierda y retíralo. Un mechón de pelo que está ahí a un lado. Retíralo. Eso. Hazlo atrás. Muy bien, pásalo para atrás. Muy bien. Ahora que ya tienes más risa, sonrisa, alegría, positivismo, ¿cómo vas? Bien. Bien. Súper. Maravilloso. Bien. Ahora observa en un espejo grande virtual tu cuerpo, ese que tú escogiste para tener esa misión terrícola. Y dime cómo te parece. Pero mira lo desnudo, porque es que ropajes cualquiera se los puede poner. Muy bonito. Espectacular. Entonces envíale mucha aceptación a ese cuerpazo. Pero eso te advierto que no es permanente, es temporal. Es solamente para una misión. Sí. Dice que tengo otros. Pues pasa por ese espejo los otros que has tenido, por simple curiosidad mía. Los describes. Oh. Margaret. Margaret. ¿Cómo eras en esa vida que te llamaste Margaret? Era gordita. Blanquita y gordita. Me la pasaba comiendo pastelillos, sí, pastelillos. Muy risueña. Más o menos alta. Re gordeta. Un vestido de satín, de satín verde. Muy bien. Ah, me dicen que yo ya la he visto antes. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Con un sombrero. 1900, no, 1860. Muy bien. Entonces pase esa vida ahí en el espejo virtual y vamos a otra. ¿Cómo eras allí? Soy marinero. Soy marinero. Ah, ¿y eres hombre? Sí. Edward. Me llamo Edward. ¿Es verdad que ustedes en cada puerto tienen un amor? El mío se murió. ¿O eso son cuentos? El mío se murió. No. ¿Tu amor se murió? Sí. Ah, pero si sí es verdad lo que dicen de que ustedes tienen un amor en cada puerto, pues se murió uno de un puerto. Pero esta sí la quería. Ah, muy bien. Elena. Elena. ¿Era feliz en esa vida? Sí. Pero la dejaba muchas veces. Porque me iba. Le dio tifo idea. Dejó al niño. Al niño recién nacido. También se murió. No supe cuidarlo. Antonio. Anthony. Anthony. ¿Qué nacionalidad tenías allí, Edward? Escocés. Escocia. Muy bien. Pero era marinero. ¿Y cómo terminó ese cuerpo que tenías? Solo. Morí solo. Triste, triste. Sin sentido. Dejé mi vida en el mar. ¿Y qué mensaje le envías desde esa vida a Hilaria? Que siga igual. Viendo por sus hijos. Y no estando triste. Yo dejaba mucho a Elena. Por eso le tocó vivir la ausencia de su madre. Que las vidas se colaboran. Elba, voy a aprovechar para hacerte algunas preguntas. Pero me las respondes desde la luz. ¿Qué sentido tiene la vida? Depende. Depende cómo la quieran vivir. La vida es hermosa. Pero cómo decirle que es hermosa a una persona o a una familia que está en la pobreza. Los hijos enfermos, sin dinero, sin empleo. Cómo decirle que la vida es hermosa y que los paisajes hay que disfrutarlos. ¿Qué argumento le doy? La vida es un aprendizaje. Hay altas y bajas. Si decides venir a vivir la pobreza, es porque ya experimentaste la riqueza. Ya lo tuviste todo. Y ahora tienes que vivir el lado opósito. No todo es llenadero para el cuerpo. Cuando vienes a la tierra, vienes a experimentar lo humano, pero alimentar el espíritu. ¿Qué es más importante para ti? ¿La carne? Alimentar la carne o el espíritu. Ay, sí tienes razón. Ese argumento que estás diciendo no lo puedo refutar. Es un argumento valedero. Mirado así desde ese punto de vista. Bueno, segunda pregunta. ¿De dónde venimos? ¿Cuál fue nuestro principio? ¿Qué sentido tuvieron los creadores de esto para haberlo creado? Si en la nada nada había, nada se sufría, nada hacía falta. ¿Qué sentido tuvo la creación? ¿Qué sentido tuvo la creación? ¿Qué sentido? Quiso experimentar? Quiso experimentarse a sí mismo. Y soltó muchas chispitas. Muchas chispitas de luz. y nos la dio a todos y cada uno de nosotros. Somos un pedacito de Él y en cada uno de nosotros Él se está experimentando a sí mismo. Pero nos dio libre albedrío para que decidamos. Comenzamos con una célula pequeñita después un átomo después pasamos por minerales somos un mineralito y así seguimos plantas hasta que el cuerpo está listo para recibir al alma y el espíritu porque somos una extensión de Él de Él que es luz es cuerpo no es cuerpo no es cuerpo Él es luz pero somos una expansión de Él que se quiso experimentar a sí mismo con su gran creación venimos experimentamos aprendemos de todo si quieres ser médico serás médico si quieres ser prostituta serás prostituta porque también serás una maestra si quieres ser homosexual serás homosexual porque darás mucho amor y experimentarás ser marginado pero tú lo escogiste porque eres un maestro viniste a enseñar a dar amor a dar amor incondicional todo eso viniste a hacer cuando te vayas habrás sembrado algo aunque sea muy pequeñito pero lo habrás sembrado en alguien después te reunirás con el consejo decidirá qué se debe hacer qué necesitas experimentar la próxima vez y así tendrás todas las experiencias todos los sentimientos todo lo que tú quieras aprender y volverás volverás acá arriba bueno aquí arriba podrás ayudar ayudar a otros en caminarlos en la tierra pero también podrás aprender aquí hay escuelas podrás aprender lo que tú quieras tú eliges cuando regreses puedes regresar a la tierra a seguir ayudando pero a finalidad todos tenemos que regresar a él pero primero tenemos que experimentarnos a través de él las familias que tú eliges y los hijos que aceptas cuídalos tú los aceptaste no te quejes de tus hijos tú los aceptaste no te quejes de tus nietos porque son parte de tus hijos que tú aceptaste no no te quejes ven y da lo que debes de dar porque al final de vivir todo lo que tengas que vivir regresamos a él porque de donde salimos ahí tenemos que regresar en unión todos en unión muy bien a ver Eduard estoy mirando aquí el listado que hice con Hilaria para darme cuenta en que más la puedes ayudar estoy leyendo el odio que casualmente tiene ese nombrecito el odio ya Hilaria lo perdonó completamente no pues es necesario sacar el odio del corazón de Hilaria para que ella perdone el odio porque si ella consiguió todavía el odio en su corazón entonces el odio va a seguir vinculado a ella imagínate tenemos una rueda cárnica y dando vueltas ¿qué hacemos ahí Eduard? es que yo sabía que no sé Hilaria le tiene coraje a el odio a su padre que la cría o sea que tenemos por un lado el odio y por el otro lado tenemos coraje ahí si decía mi abuelo se juntaron el hambre y las ganas de comer el rencor es que ella no entiende lo que sea ponga a un lado el rencor y al otro lado ponga el odio ¿qué queda? es que el odio le gustaba verla cuando ella se cambiaba de ropa yo no lo puedo jurar porque ella es bonita ¿qué vamos a hacer? si hubiera sido bien fea bien fea como la bruja del nueve antes hubiera volteado la cara para el otro lado pero era una niña pero era bonita no lo puede negar ¿qué estaba mirando? un estuche pequeño para huesos ¿qué suena? ¿o no era eso? es verdad estaba mirando un costal de huesos que anatómicamente desde el punto de vista humano era bonita sí no lo puedo negar pero eso usted sabe que es peregne usted sabe que eso lo comen todos los gusanos entonces imagínese el odio mirando una jovencita bonita y esos ojos se lo van a comer los gusanos usted sabe que es cierto hemos dicho ya se lo comieron ya no quedó nada una gelatina que son los ojos todavía que fueran los huesos todos los ojos pura gelatina para el postre porque los gusanos se comen primero todos esos músculos todas esas grasas y dejan para último el postre la gelatina de los ojos eso ya lo comieron entonces ¿qué hacemos ahí? perdonemos a ese es un bambico sí perdonemos ese es un bambico que se delictaba por lo menos viendo esa niña linda sí entonces coloca algo bonito donde antes estaba el rencor el coraje el enojo vea usted me cayó bien le voy a dar algo lo más lindo lo más hermoso que usted sepa imaginar en la vida para que ponga donde estaba ese coraje le voy a regalar una foto mía en la playa mírela bien si le gusta la regalo lo más hermoso que usted sepa imaginar no entonces le regalo una foto de sus futuros nietos sí entonces sí colócala ahí en ese corazón colócala en ese espacio que quedó libre que Hilaria Hilaria tiene que aprender a perdonar a su hermana pues hagámosle una vez mi abuelo decía no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana entonces hagámosle de una vez ¿cómo llama su hermano? hermana ¿cómo llama? Jovita ¿Favita? Jovita Jovita entonces Hilaria la perdonamos también de una vez aprovechando que hoy están celebrando el día galáctico el amor y el perdón lo están celebrando en toda la galaxia que le perdone que por ella por ella por ella la violaron ese cuñado de ella que la perdone por Ávara Ávara ignorante porque la haría una niña y ese hombre le dio dinero para que se llevara a su hermanita y por eso Hilaria Batalla no puede tener no podía tener la vida sexual como ella quería por esa sombra que lo dejé ir Hilaria una orden de tu yo superior que dejes ir ya ese recuerdo porque usted sabe que eso es un recuerdo y es orden de tu yo superior y donde mande el yo superior usted sabe que el yo inferior no tiene nada que hacer ámala ama a tu hermana Hilaria coloca mucho amor en ese corazón para tu hermana orden del yo superior enséñale enséñale amar dale amor ella no tiene pero no lo quiere a fuerzas nada pero aún así ámala Hilaria es una orden la cumples o la cumples que decides si muy bien si 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 muy bien ahora vamos a ver como funciona ese perdón que acabas de decretar imagina una situación un momento bien romántico bien sexy bien sensual el lugar el lugar que tú quieras si quieres a media luz o luz completa mientras yo tomo café disfruta ese momento y después me cuentas cómo te fue bien creativa bien sensual bien sexy bien romántica yo estoy aquí afuera esperando tomando café tómese todo el tiempo que quieras disfrute ese momento que es de los pocos momentos de los muchos que tienes en que eres feliz vívalo intensamente disfruta ese cuerpo bonito joven sexy inteligente romántico que tiene porque ya dentro de 47 años será para los gusanos lo que sobra lo que queda entonces yo tomo café mientras usted lo disfruta ahí bien sexy bien romántica bien sensual bien erótica ya sabe que entre 47 años para los gusanos descubra toda esa zona sensible de ese cuerpo explóralo disfrútalo porque si no lo hace ahora usted sabe que entre 47 años lo harán los gusanos a eso si lo van a explorar por toda la superficie y después los maestros van el concho y se van a preguntar ¿ese cuerpo que le dimos lo disfrutó o no lo disfrutó? ¿cómo vas? todo bien maravilloso cuando termines me dices ¿cómo te fue? ya muy bien ¿me disfrutaste? sí maravilloso super ahora que empiezas vida nueva tus últimos 47 ¿qué más quieres cambiar o retirar? quiero más paciencia pues colócala toda ¿qué problema hay? la ciencia de la paz paz ciencia coloca toda la que quieras llena esa mente más amor más amor listo también es gratuito toma todo para mis estudiantes coloca bastante sí discernimiento bastante también para ayudarlos para saber a cuáles ayudar y cuáles no no tanto pero cuáles cuáles niños debo de enfocarme más listo y darles más amor listo muy bien algo más me dice ¿quién me dice? ¿quién me dice? sigue tu intuición con tus alumnos apóyalos escúchalos sigue igual pero sigue con tu intuición y ayúdalos ese trabajo tú lo escogiste y es tu trabajo regocíjate cuando lo hagas muy bien sigue así entonces consideras que ya Hilaria está preparada para regresar y continuar esa misión sí te encargas tú despertarla bien feliz bien alegre bien positiva más Hilariosa de lo que es sí o yes sí entonces procede a despertar a esa joven alegre sonriente positiva optimista ¿qué pasó? ¿qué pasó? cuéntenme usted qué pasó no sé no sé no, 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 no muy interesante muy interesante interesante creo que hay que leer hay que leer más y aprender más entonces te hago la pregunta que le hago a todas las interesantes que les gusta lo interesante ¿permites compartir esta experiencia con otras interesantes? claro que sí pero tápeme la cara porque si mis alumnos me ven me muero ah, no, y si se muere ya qué problema hay ya uno después de muerto no siente nada no, claro que sí pero solamente por eso por la familia los, qué sé yo listo los padres de familia listo solo sí solo tapar la cara entonces voy a suspender voy a suspender la grabación y te explico chau